gritos una acción humana en el cual manifestamos miedo dolor desesperación etcétera pero por otro lado también gritamos de alegría manifestando a veces euforia o por celebración por placer entre otros sentimientos algo natural dentro de nuestras acciones humanas pero dentro del mundo paranormal algunos vídeos o audios han quedado registrados gritos que alguna de sus veces no logra el oído percatar este sonido sino que los aparatos son los que con su sensibilidad logran capturar este peculiar sonido y que al revisar el material nos damos cuenta de tal suceso pero otras de sus veces en el momento quien graba vídeo o audio se da cuenta de estos sonidos que hacen que a más de uno se le erice la piel visitábamos el panteón zaragoza de ciudad juárez este vídeo si lo deseas puedes verlo en su versión completa aquí mismo en el canal aquí arriba te dejamos el enlace en plena investigación o exploración de este lugar quedaría registrado no sólo en audio sino en vídeo aquel sonido al parecer de un grito escúchalo a continuación si ya que ves que ha pasado muchas cosas ahorita en este momento me imagino que sí ya que ves que ha pasado muchas cosas ahorita en este momento en aquella noche de aquel año se obtendría el permiso necesario para poder ingresar a esta escuela e historias alrededor de esta gira en verdad en esa investigación se logró captar psicofonías interesantes entre otras evidencias extraordinarias pero en este vídeo escucharás una de ellas que es la razón de este título de gritos escucha con atención por favor webcams de mexico haría público un vídeo del volcán popocatépetl y esto porque en su audio se escucharía lo que muchos han dicho es un sonido aterrador dentro de los comentarios de los cibernautas para resolver esta inquietante duda de qué fue lo que provocó este sonido escribirían que fue provocado por un animal de la zona llamado onza real después de que se publicó el vídeo de popocatépetl en facebook o meta de frontera trascendental alguien que se mantendrá en anonimato nos enviaría un vídeo a nuestra bandeja de mensajes y nos escribiría lo siguiente estábamos trabajando en una veterinaria cuando se escuchó este grito no fue ningún perro atención por favor al vídeo No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.